Hola amiguetes, aquí ErnilHD con el Señor de los Anillos en la Guerra del Anillo y bueno, vamos a continuar con nuestra campaña del mal para un jugador y si recordáis en el capítulo anterior, pues hicimos la desembocadura de Lentahuas donde teníamos que trasladar a un grupo de esclavos trasgos a un punto, atravesando unas marismas y hoy vamos a hacer las Almenaras de Cóndor El Señor de los Natbull ha planeado un ataque contra Rohan y los soldados de Grisnak se han desplazado hasta el Valle de Anorien para apoyar a las unidades Grisnak liderará a sus orcos contra un puesto de avanzada humano que proporciona suministros a los ejércitos enemigos aunque generalmente sus guerreros son un grupo bullicioso deben contenerse, ya que si se descubre su presencia las Almenaras de Cóndor se encargarán de indicar que necesitan refuerzos Bueno, muy bien, pues parece que hay que hacer algunas misiones aquí un poco así en plan secreto, que no nos descubran y no enciendan las Almenaras y bueno, nada, realmente, vamos a ver que hay que hacer Muy bien, estúpidos, escuchadme algunos patéticos sorgos de Isengar tenían que destruir la ciudad hacia el este pero fallaron ya que no son nada sin su viejo mago tenemos que hacer su trabajo venceremos donde ellos fracasaron ahora construyamos el campamento al final del día tendremos un festín con carne humana y reclamaremos como nuestros los abastecimientos de Rohan Vale, muy bien pues bueno, como veis ya tenemos a Krishnak por aquí ahora lo leeremos, vemos sus habilidades y demás dice que mantener a Krishnak con vida perfecto y construye un campamento, construye un túmulo orco y una guarida de bestias bueno, esto es un nuevo edificio un nuevo edificio, ahora veremos que tiene y objetivo, pues bueno, destruir el campamento de los hombres del este bueno, de los hombres del este, vale el campamento que está al este, ¿no? el campamento de hombres que está en el este no, de los hombres del este obviamente los hombres del este son los de Khan o sea que vamos para allá no, aquí mismo, no sé y un bateán de trasgos y con este vamos a poner otro por aquí y así hacemos la fortaleza vamos a ver con Krishnak ahí lo tenemos, Krishnak un poderoso guerrero con habilidades o sea, cuyas habilidades pueden sembrar el caos en unidades enemigas y edificios tiene una habilidad de estas que se activan que se llama velocidad de lobo que proporciona a Krishnak un gran aumento de velocidad durante un corto periodo de tiempo y también tiene la velocidad o sea, la habilidad antorcha que permite a Krishnak lanzar una antorcha llameante a un edificio y quemarlo mmm interesante, esa me gusta me gusta, me gusta, me gusta bueno, pues como sabéis como siempre he hecho en primer lugar los edificios para conseguir recursos el matadero y los altos hornos y bueno, he hecho tres esclavos de estos para cada uno de ellos y aparte pues voy a hacer dos más ahí, esto que es me equivoqué hice un tirador trasgo vaya me equivoqué quería hacer un señor de los trasgos porque sabéis que si los esclavos aumenta la población bueno, otro más incluso y bueno, voy con Krishnak a explorar un poquito incluso poniendo el lobo este o sea, esta habilidad de lobo bueno, sí que corre va rápido, rápido muy bien bueno, ya no me deja ya no me deja bajar más esto será el tope digamos del mapa muy bien no voy a acercarme mucho más al circulito ese si es el campamento pues no sé si este es el campamento y esto las almenaras o al revés no, no, no sé cómo es ahora lo veremos voy a hacerme un poco de ejército ¿no? de acuerdo bueno, quien dice un poco dice bastante o sea que no me curra lo que parece espérate, aquí hay un punto bueno, es un Beornida bueno, vamos a ponernos esto de de la velocidad que aumenta a 10 el ataque también me había fijado en eso le metemos caña y bueno, cuidado que aquí hay otro venimos a ver si podemos con ellos yo creo que sí, ¿no? Krishnak ataque 20 armadura 3 y el ataque 17 armadura 2 bueno, más 1 bonificación más 3 digamos, ¿no? sí, sí que podemos bien con ellos con Krishnak que mete caña vamos a meterle a aquel y bueno, mientras mete caña yo voy a coger a estos dos y creando pues vamos a ver la fortaleza que aunque no me la decía yo creo que sí que es necesaria crearla, ¿no? bueno, siempre he creado una fortaleza voy a darle a ver a ver Krishnak eh, cuidado que tiene la vida ahí está chungo vale hay que llevar cuidado, eh que si nos matan a Krishnak eh, se acabó la partida bueno, pues nada Krishnak dejamos aquí tranquilamente mientras tenemos a los tragos construyendo esta casucha que ver qué edificios tienen más los tragos o sea, que podemos construir nuevos vale fijaros este aquí este es nuevo la guarida de bestias a menudo los orcos encarcelan bestias salvajes para utilizar su poder en batalla unidades producidas araña gigante y jinete guargo mmm, interesante araña gigante o sea, araña gigante y jinete guargo me gusta, me gusta y bueno y ahora que hemos subido veis que se han puesto aquí dos edificios más a ver un momento porque voy a coger y voy a construir esto que es el arsenal oscuro vale, es para mejorar ¿no? los orcos no hacen cosas bonitas pero hacen inteligentes armas de guerra y dolor el arsenal oscuro utiliza asesinos orcos arqueros orcos tiradores de estrago y señores de los esclavos bueno, no voy a hacer mucho de esos aunque bueno asesinos orcos sí que son los del capítulo anterior así que a ver si me deja poner esto por aquí aquí me deja aquí en medio bueno, pues ahí lo voy a hacer porque claro aquí no puedes construir si no está la tierra corrompida ya sabéis bueno, aquí tengo gran espacio pero bueno construiré para reclutar los asesinos orcos y también el jinete en guargo y las arañas y todo esto así que ahí está fortaleza de mordor nivel 1 bueno voy a hacer otro señor de los esclavos mientras que ya sabéis que aumenta de 12 en 12 la población así que muy importante tenéis muchos señores de los esclavos yo los dejo por aquí reunidos siempre apartados porque si me los matan bueno, esto ya sabéis es como si fuese el campamento si los matan pues se acaba lo que sea túmulo orco vamos a hacerlo por aquí mismo y vamos a ver que mejoras hay aquí a ver espadas curvadas actualiza las armas del tirador trasgo arquero orco y asesino orco muy bien vamos a hacerla y accesorios forjados actualiza la armadura del tirador trasgo arquero orco y asesino orco vale, bueno al fin y al cabo para asesino orco me viene y esta de aquí una forma tan chula a ver que tal dice proporciona al señor de los esclavos la habilidad de intimidar a los aliados cercanos para que corran más rápido y luchen mejor pero esto es de los señores esclavos yo los señores esclavos no tenía intención de utilizarlos para combatir la verdad no sé no sé bueno, ahora veremos que me queda por construir ah, claro lo de las bestias ahí está bueno, vamos a ir haciendo por ejemplo asesinos orcos que solo cuestan alimento no cuesta nada de mineral no como los arqueros que sí que cuesta un poquito más ah no un poco menos de comida de acuerdo pero sí que necesitan mineral vale haremos 5 y 5 más o menos bueno 5 y 5 más o menos no y haremos muchos más haremos muchos más objetivo de la misión construir la guarida de las bestias y ah, bueno a ver, esto es el jinete ¿no? jinete wargo un competente guerrero orco montado en un wargo salvaje el jinete de wargo es una unidad extremadamente rápida ideal para golpes y carreras vale inmune al ataque fumigante perfecto el ataque fumigante es voy a retarle mientras el ataque fulminante es esto de a ver, ya lo diré yo lo que hacíamos la habilidad extra esta tan chula que tenía Legolas que me pegaba una flecha y el tío salía volando o también con la torre vigiada a nivel 2 que también lanzaba flechas muy fuertes y hacía que los enemigos saliesen volando pues este jinete es inmune eso, ¿de acuerdo? así que muy bien me queda algo por construir no sé si haré algunas torres aunque creo que no tiene mucho sentido ¿no? porque si tengo que ir y atacar eso de las almenas aunque no sé si me vendrán a atacar la verdad veré a ver si puedo hacer una aunque sea bueno, cuando tenga recursos obviamente porque ahora mismo no tengo me hacen falta 100 y 100 ahora sí Krishnak se ha recuperado totalmente perfecto no sé qué atacar este si esto primero o el de arriba porque puede que esto sea el campamento y este de aquí arriba la almenara no sé si voy a la almenara directamente y ataco o qué no sé ah, bueno, espérate a ver un punto de destino ya puedo sí, puedo desactivar esto de la antorcha con estabilidad Krishnak puedo lanzar una antorcha ardiente a un edificio enemigo y quemarlo perfecto muy bien, muy bien me gusta, me gusta esto de quemar de lanzar ahí la antorcha me mola, me mola a ver alqueros 1, 2, 3, 4 y este está haciendo 5 vale, pues vamos a hacer 5 asesinos orcos más higienetes wargo ahí están bueno, espérate a ver el límite de población hay que hacer señores de los esclavos que ya estamos 46 de 48 bueno, la torre ya se ha construido muy bien no sé si hacer otra más ahora cuando tengo un poco de recursos aquí arriba o yo que sé no sé dónde ponerla la verdad tampoco sé si me va a hacer falta pero bueno yo que sé mira va voy a hacerla y ya está tampoco está de más ¿no? por si acaso viene algún ataque y nos pilla desprevenidos pues oye no está mal a ver voy a hacer otro señal de los de los esclavos trasgo en cuanto pueda que vuelva a tener 95 de mineral y yo creo que ahora mismo vamos a ir a por el ataque aunque tengo pocas unidades debería esperar a tener más incluso ya la 90 la 100 no sé pero tampoco sé lo que me espera claro entonces prefiero sí, la verdad es que prefiero perder un poco de tiempo más ahora cargándome bien de tropas y con muchos soldados antes que que me ocurra como en el capítulo anterior que si recordáis pues bueno pues quise irme muy pronto y al final por el camino me quedé con 4 o 5 arqueros nada más y tuve que esperar a tener más refuerzos ¿no? y enviarlos y bueno voy a intentar que esta vez no me ocurra lo mismo teniendo más soldados desde un primer momento y ya está voy a poner otro más sacando minerales porque parece que digamos que el trayecto es más más largo y sí que puede que dé tiempo a que esté en 4 perfectamente yo creo que sí bueno vamos a hacer otro señor de los trasgos más 5 asesinos orcos que sabéis que no le hacen falta mineral solamente comida ahí estamos bueno este otro trabajador lo voy a poner a sacar alimentos también y así los tengo a tope y nada vamos poco a poco haciendo aquí este ejército no sé si explorar un poco más con Krishnak pero es que si me acerco mucho y aquí hay algo no lo sé no sé no sé de momento no voy a quedarme quieto voy a esperar un poco más que soy muy impaciente ya aquellos que me veis en The Last Days lo sabéis que siempre en los asaltos lo suyo sería esperar que atacar con los aliados pero yo siempre me animo y tiro hacia adelante y bueno en fin me ocurre lo mismo siempre vamos a reclutar aquí más jinetes de wargo vamos a ver el wargo dejaros el lobo ahí a tope con la boca abierta y la cara del jinete bueno parece un uruk ahí extraño super chungo vamos a ver los orcos asesino orco tirador rasgo y los arqueros muy bien y a ver krišnak ahí está muy bien las unidades del mal también están muy chulas muy chulas sí señor hay que hacer más más arqueros también voy a hacer otro señor de los trasgos porque estoy alcanzando ya el límite de población vamos a ver fijaros que bueno tengo ahora mismo el límite de población 84 no sé si lo estáis viendo pero claro ahora subirá 12 que creo que es a 96 y luego se me quedaran 4 puntuaciones 4 para 4 4 soldados más y tendré que hacer otro señor bueno fijaros ahí exactamente 96 ya lo veis tengo que volver a hacer otro simplemente para que suma 4 de población más pero bueno hay que hacerlo es lo que hay tenemos que tener la población a tope así que no hay más remedio que hacerlo de acuerdo con estos 3 arqueros orco completamos los 2 que había hecho hace un momento y son 5 más así que ya tendremos 10 así que bueno vamos a ver el último de los jinetes wargos se acaba de hacer arqueros también por aquí bueno vamos a hacer algún jinete más estamos llegando ya a los 100 de población los jinetes ocupan 3 como veis asesinos y arqueros orcos 2 intentamos hacer uno de cada y yo creo que ahora cuando se hagan estos ya estamos listos no sé si primero al punto de abajo o luego al de arriba no sé bueno venga primero iré al de abajo de acuerdo y luego al de arriba que parece que lo obvio no empezar por lo más lejano sino por lo que está más cerca así que bueno seguiremos esa lógica y veremos a ver qué es lo que ocurre a ver cómo está el tema de los recursos bueno podemos obtener bastantes recursos bien bueno pues ya estamos cargados a tope de soldados así que vámonos vámonos venga vamos hacia este puntito de aquí bueno fijaros los jinetes de wargo como corren hay que esperar un poco a que llegue el resto aquí tenemos un primer campamento y bueno vamos a ver con Chris Nack la antorcha cómo funciona lanzándola aquí a este edificio bueno ahí ahí se ve ahí se ve impacta y llamas a tu tiplén fijaros cómo se está quemando la torre vigía muy bien muy bien bueno ya se ha recuperado lo de la antorcha bueno pues vamos a lanzar otra a este edificio aquí al cuartel y vamos a tope sí señor si hay que se vaya recuperando yo voy lanzando muy bien Dios como arrasan los orcos ¿no? somos tela marinera también bueno ahí ha caído ese orco obviamente entre la torre y el elfo bueno Arker Rogirrin creo que es poco se puede hacer la verdad bueno este campamento ya estaría habría que subir allá arriba a ver que hay bueno bueno encended la señal de fuego nos atacan orcos desde el norte los orcos invaden el Anorien encended el fuego rápido estúpidos habéis dejado escapar a un hombre a caballo seguro que fue advertir a la almenara ahora llegarán refuerzos nuestra única oportunidad es distraerlos destruyendo las torres eso debería darnos tiempo para construir nuestras defensas mientras buscan nuestro campamento vale han salido unos objetivos yo quería digo Dios le ha cagado ya la misión se me ha escapado el jinete ese da el aviso y ya la ha liado pero no se ve que era así al destruir este campamento ocurría eso y bueno el fin de tu campamento contra los ejércitos de Gondor me marca aquí tres nuevas zonas y aquí se ven hasta enemigos pero yo quiero subir primero esta de aquí arriba a ver lo que es no sé si es que será de ahí donde vengan las fuerzas pero bueno se supone que van a atacar nuestro campamento o sea que hice bien vamos reclutando digo reclutando haciendo las 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 torres a ver aquí están llegando si hay jinetes ah bueno es un punto de control vale pues vamos a bajar esta almena ya derechitos a ver este punto de control que lo lea centinela monstruoso bueno ahí lo veis un perro o algo así no sé dice una estatua deformada y grotesca de un antaño gran defensor de Gondor que fue corrompido por Sauron su magia proporciona una bonificación de clase de armadura bueno pues bien ahí hay un Beornida de hecho vamos a llegar aquí a ver si puedo tirar una antorcha aquí a la almena esta almenara no no puedo bueno pues nada si no deja no deja con esto puedo atacar la almenara perfecto vamos a ir destruyendo las almenaras estas todas una tras de otra perfecto esta almenara ha sido desactivada el ejército de Gondor irá a investigar lo que retrasará su avance hacia tu campamento y te proporcionará más tiempo para mejorar tus fuerzas vale pues vamos a ir destruyéndolas entonces todas de acuerdo vamos aquí sacando pues más soldados también para que tengamos recursos y hueco claro evidentemente no sé si utilizar uno de vamos a ver de estos orcos y poner más torres por si acaso tocas en las narices bueno fijaros este grupo no lo había visto estos son evidentemente las tropas estas que dicen que van viniendo ¿no? hay que llevar cuidado vamos a ver acabamos con estos gondorianos tampoco son muchos la verdad vamos a destruir la almenara de Gondor esta tropa de Gondor ya se mueve se ve que nos irá siguiendo esta almenara ha sido desactivada el ejército de Gondor irá a investigar lo que retrasará su avance hacia tu campamento y te proporcionará más tiempo para mejorar tus fuerzas perfecto lo mismo que antes volvemos ahora por esta un primer jinete que creo que ha llegado a lo mejor del grupo este que nos viene siguiendo y bueno yo voy a hacer más aunque parece que voy a ir sobrado pero bueno voy a hacer más torres de estas por si acaso que no están de más oye a ver si efectivamente estos llegan ahora a la almena nos van siguiendo de acuerdo o sea cuando destruyamos esta pues me quedaré aquí a destruir a destruirlos a ellos a ese grupo de acuerdo Krishnak va bien de vida está a tope ya es nivel 3 muy bien esta almenar ha sido otra activada bueno exactamente lo mismo vale tampoco lo voy a repetir con cada bueno y si voy yo al encuentro de estos que voy yo al encuentro bueno no que narices no 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 quiero ir yo me quedo aquí tranquilamente vale que ya vienen para acá o sea que perfecto ya nos atacan bueno fuera vamos a ver estos ya son son más vale pues hemos destruido estos orcos vamos a irnos para el campamento y define tu campamento contra los ejércitos de Gondor se han incendiado las almenaras y el ejército de Gondor irá a investigar y eliminar el peligro si consigues apagar una almenara se retrasarán los 8 ejércitos pero si están avanzando hasta tu base no permitas que tu campamento caiga vale 8 ejércitos bueno madre mía 8 ejércitos cágate cágate lorito pues pues que hago yo que se voy directamente a por ellos a por todos los los ejércitos o que pues son 8 y tengo que ir esperando a que vengan se puede hacer aquí esto eterno no o que no se por donde se supone que aparecen voy a estar atento voy a esperar un poquito a ver que es lo que ocurre si no atacaremos bueno esto se ha destruido pues mira lo que vamos a hacer va a ser llevar a todos estos trabajadores aquí ah pero claro me falta alimentos para poder construir esto ay claro y bastantes alimentos además ahí están pues tampoco se pues no se si yo si lo suyo sería venir aquí al encuentro de estos ah bueno ya no van a las almenas directamente o sea lo que harán será venir al campamento bueno pues entonces que se queden aquí bueno si de modo solo me darían mineral ya no me darían más comida vamos a ver que sea suficiente estos soldados porque claro a ver si que podría construir los altos ornital pero vamos tienen que trasladar los alimentos hacia allá pero es que bueno es que no puedo sacar yo 150 prácticamente recursos de comida de la nada así que nada pues mira vamos a construir el matadero con todos que cojan comida y la envíen para allá y este que hace aquí ah bueno llegan aquí hasta el menara y aquí ya apareció otro ejército mal bueno pues nada supongo que cuando se cansen de esta vendrán a por por mi campamento así que aquí les estaré esperando si efectivamente vienen tienen pinta de venir ahí están vale vamos a prepararnos voy a poner la cienaga para verla de acuerdo ahora mientras está la cienaga no puedo ah si si puedo poner un obelisco pues venga vamos a poner un obelisco de estos aquí para ir recuperando bueno que el daño se desvíe mejor dicho aunque bueno también es que lo he tirado lo he tirado al final pero bueno ahí se quedan anda coño que hace un trabajador aquí vamos a ver si mientras llegan todos estos trabajadores con carne aquí a la casucha mierda mierda bueno y este ejercito también si gaste vale mal mal vamos mal vamos cuidadín a ver si estos de gondor no nos dan para el pelo esto sabía yo que iba a pasar pero bueno es lo que hay esto sabía yo que iba a pasar pero bueno si la cruza está cerca si ¿cuál es la presa? vale eso sabía yo que iba a pasar y la gran putada es que la gran putada es que no tengo más recursos para hacer soldados eso es lo malo o sea que lo mejor es ir a mi campamento y a guardar allí tranquilamente mal vamos más numeroso que los anteriores bueno pues me van a dar por detrás pero vamos eh Krishna no me acordaba Krishna lárgate no lárgate tú lárgate tú para esto me hace falta dios que mal trabajado por mi parte voy a tener que guardar aquí en base esto vamos a dejarlos por aquí voy a hacer la mejor a esta si no me hace falta comida bueno si hace falta entonces nada a ver la única posibilidad que tengo que conseguir recursos es hacer trabajadores y que me transporten comida pero claro cada uno transporta 10 de comida se agoto todo haciendo 4 tendrán que hacer luego muchos viajes para hacer la casucha bueno en fin pero es lo que hay que hacer voy a hacerlo a ver si puedo aunque la cosa ya os digo yo que no tiene pinta de que vaya a salir bien la verdad si los ejércitos vienen por aquí van a cruzarse con aquel campamento es que creo que creo que no creo que no no va a haber no va a haber salida pero bueno voy a volver a intentarlo pero yo creo que no pero bueno me ha gastado 70 pero bueno Krishnak tiene muy poquita vida muy poquita vida bueno ahí está el ejército que se aproxima espero que no vean a estos trabajadores por favor que pasen de largo este campamento que lo pasen de largo vale la malina hace una energía malina que revita a los soldados vale bueno ahí están empiezan a traer alimentos antes de que lleguen aquí los enemigos mierda Krishnak mierda Krishnak métete métete dentro madre mía que mal muy mal gente muy mal yo no puedo aguantar tantas oleadas hemos acabado con los hombres del caballo carne humana para todos menos mal tras la destrucción del puesto de avanzada de provisiones del ejército enemigo las fuerzas de Mordor podían presionar a las defensas de Rohan aunque las tropas de Krishnak fueron localizadas por las grandes almenaras de Gondor los refuerzos de los defensores fueron aniquilados antes de que pudiesen establecer un campamento y prepararse para una batalla a gran escala los perfidos jinetes wargos fueron determinantes en el resultado de la batalla de Rohan al proporcionar una oposición efectiva a los jinetes enemigos y un medio para cruzar rápidamente el largo valle de Anorei bueno menos mal que ha acabado ahí la campaña yo contaba que iban a ser 8 asaltos y han sido final como 4 no sé si por haber destruido tan pronto las almenaras o qué pero bueno menos mal porque yo ahí no había forma de salir había forma de salir por ningún lado fijaros que bueno unidades perdidas 78 pierdo muchas unidades nunca se había visto con con ejército del bien pero bueno se me quedan mal es así más pérdidas y bueno este ha sido el capítulo de hoy aquí en el valle de Anoreen y demás bueno toda la región de Anoreen y el siguiente pues ya iremos para acá el tema de Doguldur y demás de acuerdo el primero será el despejando del camino y el cuarto será el retorno de la oscuridad pero bueno como os he dicho esto será en un próximo capítulo este de aquí lo terminamos exactamente ahora y nos vemos en el siguiente de acuerdo venga un saludo de Ernil HD hasta la próxima y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo